La curiosidad abunda cuando muere alguien famoso. Echemos un vistazo a los extraños objetos que se encontraron en las escenas de muerte de estos famosos. La superestrella de la música Whitney Houston acumuló millones de fans en todo el mundo con sus éxitos como I Wanna Dance With Somebody y su icónico cover de I Will Always Love You. A pesar de su efervescencia, Houston luchó contra el abuso de sustancias y su relación con Bobby Brown no ayudó. El 10 de febrero del 2012, Houston ofreció su última actuación cantando Jesus Loves Me en una fiesta de los Grammy. La cantante fue hallada muerta en una bañera del Beverly Hills Hilton al día siguiente, a los 48 años. En fotos publicadas por Daily Mail, se reveló que había un cepillo para el pelo y una salsera llena de aceite de oliva en la bañera. Houston utilizaba esta sustancia para mantener su famoso cutis resplandeciente. También había numerosos medicamentos recetados, ya que ella tomaba Xanax antes de sus shows para calmar su ansiedad. En el 2022, perdimos a demasiados famosos, y lastimosamente Bob Saget fue uno de ellos. La muerte del actor fue repentina. El cómico había actuado en Florida la noche anterior, y parecía estar en buen estado de salud, según miembros del público que charlaron con Enews. Un espectador dijo, Todo parecía genial. Hizo vibrar al público. Y creo que él lo sintió de verdad. Saget fue encontrado muerto en su habitación de hotel el 9 de enero del 2022. Se determinó que murió de una lesión cerebral catastrófica, causada por una caída o un golpe accidental en la cabeza en el baño. Es probable que la lesión se produjera poco antes de que fuera a la cama, con lo que el cómico se durmió y no recuperó el conocimiento. Según People, en la mesilla del hotel había algunos objetos como un teléfono móvil, un par de lentes, varios artículos de tocador y agua embotellada. Saget habló de su mortalidad en el podcast Till This Day with Radio Rahim, comentando, Creo que la terapia, tener tres hijos, ver fallecer a gente en los últimos años, la mortalidad, todas esas cosas. Afortunadamente, me cambiaron. Mucho se ha hablado sobre la muerte de Marilyn Monroe y su fallecimiento sigue envuelto en teorías conspirativas. Aunque la muerte de la joven de 36 años parece haber sido una sobredosis, la escena de su muerte suscitó preguntas que hasta hoy siguen sin respuesta. El 4 de agosto de 1962, Monroe fue hallada muerta en su dormitorio. Según Vanity Fair, en los días previos a su fallecimiento, ella se veía de caída. Llamó a varios amigos y a su psiquiatra en sus últimas horas, y al parecer habló de un romance con Bobby Kennedy. En una charla telefónica con Jean Carmen se quejó de que estuvo recibiendo llamadas de una mujer sobre su presunto amor por Kennedy. La persona que llamaba decía, Deja en paz a Bobby. Zorra, deja en paz a Bobby. Monroe estaría muerta por la mañana. Fue encontrada con un teléfono en la mano, lo que vio lugar a especulaciones sobre a quién estaba llamando en sus últimos momentos. Junto a su cuerpo había una nota con un número de teléfono de la Casa Blanca. Un agente de policía de Los Ángeles afirmó que ella llamó a John F. Kennedy. Sin importar a quién llamó, la muerte de Monroe plantea más preguntas que respuestas. Philip Seymour Hoffman, un actor que se sentía tan a gusto interpretando a Truman Capote como a un Bill bromista en Happiness, parecía un nombre sencillo. Pero a puerta cerrada pasó por muchas luchas personales. Hoffman murió a los 46 años en el 2014. El actor fue hallado muerto en su apartamento con una aguja en el brazo, lo que llevó a la conclusión de una sobredosis. Los investigadores también encontraron 70 sobres transparentes con droga en su interior y otros objetos relacionados con el consumo de drogas, como una cuchara quemada. Ocho años antes, Hoffman se sinceró sobre su pasado en una entrevista con 60 Minutes, Me puse sobrio cuando tenía 22 años. La escena pintó un retrato trágico de lo que ocultó a sus seres queridos, ya que los más cercanos a Hoffman pensaban que estaba sobrio. El amigo de Hoffman, David Barkatz, dijo a The New York Times, Lo vi la semana pasada y estaba limpio y sobrio, su viejo yo. Pensé que ese capítulo había terminado. Anna Nicole Smith fue siempre un personaje fuera de lo común. Tras casarse a los 25 años con J. Howard Marshall, un magnate de 88 años, parodió su voluptuosa personalidad en la pistola desnuda 33 1 tercio y más tarde lanzó su propia serie. A pesar de su comportamiento, su vida se vio empañada por la tragedia. Tras la muerte de Marshall, se vio envuelta por años en una amarga disputa por la herencia, ya que la familia del multimillonario afirmaba que Smith no tenía derecho a su fortuna. Tras el nacimiento de la hija de Smith, Danielle Lynn Burkett, en el 2006, su hijo de 20 años de un matrimonio anterior, Danielle, murió de sobredosis en su habitación del hospital. Menos de medio año después, Smith también murió de una sobredosis accidental, mientras se alojaba en el Hard Rock Hotel & Casino. Tenía 39 años. En el lugar de su muerte, los investigadores encontraron medicamentos con receta y una bolsa con 8.000 dólares. Aún no se sabe por qué Smith llevaba tanto dinero encima. Su psiquiatra, Christine Eroshevich, y su novio Howard K. Stern fueron declarados culpables de suministrarle los fármacos. La muerte de la princesa del pueblo sigue siendo una de las muertes de famosos más impactantes de la historia. Aquel día de 1997, la princesa Diana y su novio, Dodie Al-Fayed, murieron en un accidente de auto en París cuando intentaban escapar de los paparazzis. Su chofer, Henri Paul, también falleció. La investigadora Martine Montaigne analizó la escena de la muerte en busca de pistas sobre lo que le ocurrió a Lady Di en sus últimos momentos, y según el documental Investigating Diana, Death in Paris encontró algo desgarrador. Montaigne explicó, Vimos marcas de frenos, trozos de luz roja de otro auto. En el lateral del auto había restos de pintura. Me obsesioné con encontrar cosas. Incluso encontré unas perlas diminutas. Pertenecían a la princesa. La afición de Diana por las perlas era bien conocida, por lo que la imagen de ellas esparcidas por la escena arrancadas de su cuello es desgarradora. Pero en el lugar del crimen se encontró otra joya. Según Daily Mail, llevaba un anillo de Bulgari que Al-Fayed le regaló un par de días antes. Al recordar el momento en que le entregaron el anillo tras la muerte de Diana, Paul Burrell escribió, Sé que lo llevaba puesto cuando murió, porque había sangre seca entre el pequeño diamante. La muerte de Kurt Cobain dio lugar a teorías conspirativas, la más notable de las cuales es que su prematura muerte fue un asesinato. Cobain tenía un largo historial de problemas de salud mental e intentos de suicidio. Cobain intentó acabar con su vida en Italia un mes antes de morir, como señaló Rolling Stone. También luchó contra el abuso de sustancias para tratar un problema estomacal, que se cree que fue causado por el síndrome del intestino irritable. En 1994, el cuerpo de Cobain fue encontrado en el invernadero del piso de arriba de su casa, de Seattle. Su muerte fue declarada suicidio. Tras esto, el departamento de policía de Seattle tomó fotos de la escena del crimen, pero la película permaneció sin revelar. En un esfuerzo por acallar las teorías conspirativas, las fotos fueron examinadas en el 2014. Como muestran algunas de las imágenes, se encontraron objetos esparcidos alrededor del cuerpo, incluyendo paracernalia de drogas. También había una cartera, un gorro de cazador de lana y un par de lentes de sol. Chris Farley ganó fans en los 80 y 90 como estrella de Saturday Night Live. Junto con David Spade, también protagonizó las películas gómicas Tommy Boy y Black Sheep. Farley también luchaba contra el abuso de sustancias y las enfermedades mentales. Según Entertainment Weekly, Farley despertó la preocupación de sus amigos, ya que su comportamiento era cada vez más errático. Confrontado sobre su deterioro de salud, se limitó a responder, «Quiero vivir rápido y morir joven». Farley murió el 18 de diciembre de 1997. El día de su muerte pasó la noche con una stripper llamada Heidi Hauser. Según The Globe, Hauser afirmó que luego de una noche de fiesta, Farley se desmayó y ella le tomó una foto que proporcionó al medio. Hauser dijo al medio que Farley respiraba cuando ella se marchó, aunque fue encontrado muerto más tarde ese mismo día por su hermano. La muerte se debió a una sobredosis. Según Rolling Stone, los investigadores encontraron a Farley vestido solo con pijama, con envases de polvo blanco y antidepresivos cerca. Isadora Duncan fue una de las bailarinas más veneradas de su generación, y fue apodada la Madre de la Danza Moderna. Su vida tuvo un final angustioso y prematuro. En 1927, mientras daba una vuelta en su auto, sufrió un terrible accidente. Duncan murió arrastrada por la carretera. Cuando los investigadores llegaron al lugar, descubrieron algo. Duncan llevaba una larga bufanda alrededor del cuello, que quedó atrapada en la rueda del auto, estrangulándola y rompiéndole el cuello. Ella predijo su muerte solo unos días antes. Según Los Ángeles Times, dijo, «Por primera vez escribo pidiendo dinero. Ahora tengo miedo de que ocurra algún accidente rápido». La historia de la bufanda hace que su final sea aún más devastador. Amelia Gray, autora del libro Isadora A Novel, explicó a Lenny Letter que Duncan recibió la prenda, descrita como rojo carmesí y el doble de su talla, poco antes de morir. Aquel día, gritó a una multitud de admiradores agolpados a su alrededor, algo que se tradujo como, «Adiós, amigos míos, me voy a la gloria». Murió solo momentos después. El fallecimiento del rey del pop conmocionó al mundo. A pocas semanas de embarcarse en una residencia en el O2 Arena de Londres en el 2009, Michael Jackson estaba a punto de protagonizar un regreso a los escenarios. Pero todo cambiaría. En los meses previos, Jackson luchaba contra el insomnio. Sus problemas de sueño alcanzaron su punto álgido, cuando permaneció prácticamente sin dormir por casi 60 días seguidos. Desesperado por poder dormir toda una noche, Jackson le suplicó a su médico, Conrad Murray, que le recetara Propofol, un fármaco utilizado como anestésico general y no como somnífero. Luego de que el Dr. Murray le administrara Propofol y benzodiazepinas, el rey del pop murió el 25 de junio del 2009. Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a una pena de cárcel. La escena de la muerte de Jackson fue inquietante. El cantante fue encontrado con un goteo intravenoso, numerosos tubos de Bennoquin, una crema utilizada para tratar afecciones como el vitíligo que Jackson padecía, un libro de cardiología, un tanque de oxígeno y una muñeca vintage de estilo victoriano. Si tú o alguien que conoces tiene problemas de adicción a las drogas, por favor llama al teléfono de la Administración de Abuso de Sustancias y Salud Mental en tu país.